Unos ojos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día Me limpio casi llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y sin enojo Al notar aquel desprecio De ojos que por mi lloraron Comprendí que con el tiempo El recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Un viejo amor Seguimos avanzando rápidamente Enviamos por ahí De los corritos Que están próximos a salir De ese cupo Panchito Rodondo Lo enviamos Y dice Me dieron power Me gané el rango Márquenle mi corazón